¡Hola mis followers favoritas! ¿Cómo les va a todas? Hoy les voy a enseñar un maquillaje romántico y dramático que no falla en ninguna cita. Ya sea cine, una cena o un concierto, así que tomen nota paso a paso. Yo uso este look de día y también de noche intensificándolo un poco y así le doy un toque más dramático. Se llama Cat Crease y se trata de marcar la cuenca a través del color. Cat como cortar en inglés y crease como cuenca. Me encanta cómo se me ve el cabello corto, pero una de las cosas que más me gusta es que me permite intentar cosas distintas. Por ejemplo, ahora la peluca. Si quieren saber más información sobre los productos que estaré usando, den clic sobre ellos acá en la pantalla si están desde un computador. Pero si están desde un celular no importa porque igual pueden revisar la lista de los productos acá abajo en la descripción del video. Yo voy a hacer este look en tonos naranjos, blancos y negros, pero pueden usar los colores que quieran. Mi recomendación es que para el día usen marrones o nude, pero los colores de temporada para la noche serían negros, grises, azules, mostaza o marrones, pero más intensos. Yo ya perfilé mis cejas con mi lápiz Soft Moves en el tono Soft Black. Y también unifico el color de mis párpados con mi base In Control en el tono Beige Control. Para empezar, usaré mi paleta Nude de la sombra Six O'Clock. Voy a utilizar este color claro de aquí porque cuando vas a usar colores muy fuertes es mucho mejor utilizar una sombra clarita primero para que se pueda difuminar mejor. Si no lo haces puede que se te manche o si aplicas solo un poquito de negro. Luego va a ser muy difícil difuminarlo, va a ser difícil que los dos ojos queden iguales. Listo. Ahora voy a aplicar esta sombra de acá café, no es tan oscura, pero sí es como un café intermedio para definir la cuenca. Solo que como igual voy a hacer el cut breeze, voy a tratar de no tocar para nada el párpado móvil. Quiero que sea simplemente como un color de transición, que haga que todo sea más fácil. Ahora voy a usar mi paleta Royals de las sombras Three O'Clock. Con ese color naranja voy a definir un poco más la cuenca y le añadiré un poco más de color. Ahora voy a utilizar estos dos colores, los voy a mezclar para definir un poco más la cuenca. Pero nunca, nunca toquen esta parte de aquí, porque como luego voy a hacer el cut breeze, necesito que esta parte de acá quede solo con un color claro. Ahora con mi lápiz twist en el tono brown fusión. Voy a hacer una línea justo sobre la cuenca, este creo que es el paso más importante. De todas maneras lo vamos a difuminar luego, pero necesitamos que quede igual en los dos ojos. Una vez tienen esta línea pueden empezar a difuminar, pero a mí me gusta aplicar más producto de la mitad hacia afuera para que haya más producto para difuminar y sea mucho más fácil. Ahora sí difuminaré todo con una brocha. Ahora voy a usar mi paleta Yin Yang de las sombras Free O'Clock. Utilizaré este negro de aquí para dibujar una línea en la cuenca y definir el cut breeze incluso más. En caso de que no les haya quedado perfecto, no se preocupen porque ahora lo podemos solucionar. Yo voy a usar este color blanco de la misma paleta con una brocha que sea bastante durita para que me ayude a definir. Voy a empezar a aplicar en la parte de abajo y luego, utilizando bastante producto, voy a perfeccionar la línea. Solo que cuando estén aplicando esta sombra, traten de no tocar para nada la línea arriba para no botarla. Ahora utilizaré mi delineador líquido Line Forever Pincel en el tono black para hacer un delineado con colita, pero que sea muy delgado y alargado para poder seguir viendo todo lo que ya hicimos. Para darle mucho volumen a mis pestañas, voy a aplicar dos capas de mi pestañina Volumania Curve en el tono black manía. Pueden dejar su delineado así, pero yo quiero hacerlo más dramático, así que voy a usar mi Big N Easy en el tono pink Felicity. Voy a usar una brocha angular para hacer un delineado justo arriba del delineado que ya tengo. Listo. Ahora, con una sombra blanca como esa de mi paleta Yin Yang y la misma brocha, voy a aplicarla justo sobre donde delineé. Algo que me encanta al Big N Easy es que también te ayuda a transformar una sombra en un delineador porque funciona como base para sombras. Listo. Quiero añadirle incluso más intensidad a mi maquillaje, así que voy a usar nuevamente este café oscuro de la paleta Nude de la sombra Six Zook Love, pero será solamente en la parte inferior. Ahora, con mi lápiz de ojos Twist en el tono black abstraction, voy a delinear solo de la mitad hacia afuera, por la parte de abajo. Utilizaré de nuevo mi pestañina Volumonia Curve en el tono black manía en las pestañas de abajo. Pero tengan cuidado de no manchar el maquillaje. Para terminar el maquillaje de ojos, quiero iluminar para que se vea más elegante, así que voy a usar la sombra blanca de la paleta Yin Yang, de abajo del arco de las cejas y en el lagrimal. Ya que estoy haciendo todo muy dramático y elegante, ahora quiero usar mi base In Control en el tono Nude Control para resaltar algunas partes de mi cara. Por ejemplo, el puente de la nariz, en la barbilla. Acá voy a hacer un triángulo invertido. Y también voy a aplicar un poco de base aquí, para marcar este hueso. Ya me aseguré de destacar algunas partes de mi cara, pero ahora lo que quiero hacer es hacer la vertadiante. Y para eso voy a utilizar esta sombra blanca de la paleta Yin Yang. Pueden utilizar sus dedos y voy a aplicarlo aquí. Voy a hacerlo un poco exagerado para que vean dónde es. Aquí. Y también un punto en la nariz. Así. Y si quieren, también pueden aplicar un poco en la barbilla. Como rubor, utilizaré el Blush Print en el tono Nude Print. La razón por la cual escogí este rubor es porque necesitaba algo que no aportara tanto color, pero que de todas maneras hiciera ver la piel saludable. Listo. Del labial utilizaré el Matte for Color en el tono Crazy Orange. En realidad, este maquillaje es bastante neutral, a pesar de tener las formas geométricas y ser dramático. Así que podrías usar cualquier labial, pero yo escogí este porque se verá genial con mi peluca. Miren el diseño que hice en mis uñas. Y también les gusta. Y como base, usé el Smalte Nails y gine en el tono Black. Y creo un diseño con el nuevo set de decoración Nails Foil. Y como perfume, Addicted. Dramático, ¿no? No sé qué sería de la vida sin un poco de drama. Creo que me aburriría un poquito. Y como no me gusta aburrirme, me voy a aprovechar que se rompió el pacto. Pero ustedes, chicas, pórtense bien. Y si se portan mal, pásenlo bien. Bye. Casi lo olvidaba. Ven este botón de suscribirse acá abajo. Deberían darle click si nunca más se quieren perder un video de Saison. O también pueden dar click por acá si quieren ver el capítulo o más tutoriales. ¡Nos vemos!